Muy bien, vamos a continuar con esta serie de ejercicios programados en el tema de segmentos. Vámonos al ejercicio número 5. Dice, C es punto medio. Muy bien, ya lo tienes en clase. Hemos trabajado el punto medio de BD. Te hago recordar, te hago recordar que punto medio me forman dos segmentos iguales. O sea que los que estoy pintando de verdecitos son iguales. Ah, ya, teacher, entonces son iguales. Esto de aquí también vale 5. Por supuesto, bien que sabes. Bien que sabes. Ahora, aquí nos está pidiendo calcular, mira, fíjate, la distancia desde hasta D. O sea, esta de aquí, desde hasta D. ¿Ya lo tienes? ¡Claro, profesor! La distancia desde hasta D es simplemente la suma. 9 más 5 más 5. Así de fácil, profesor. Así de fácil, mi querido estudiante. Entonces, la suma es 19 y esa es la respuesta a este ejercicio. ¿Correcto? Vamos al siguiente. Igualito. Aquí menciona punto medio, punto medio P. Entonces, estos dos valores son iguales. Estos de aquí son iguales. Y si son iguales, cada uno vale 8. ¿Por qué, profesor? Porque la suma de estos dos me va a dar 16. Ah, ya, profesor. Muy bien. Ahora, ¿qué nos está pidiendo encontrar aquí? Dice calcular desde M hasta P. Entonces, desde M hasta P. Ahí lo tienes. Ok. Entonces, desde M hasta P. Oye, ¿dónde se fue? ¿Dónde desapareció? Ahí está. A ver. Aquí. Desde... Oh, ya, desapareció otra vez. ¡Qué pena! ¡Qué miedo! Ya, listo. A ver. Entonces, desde M hasta P será la suma de 8 más 8. ¿Por qué, profesor? Aquí está, pues. 8 más 8. Y desde M hasta P, entonces, la respuesta es 16 centímetros. ¿Esta es la respuesta, profesor? ¡Claro! Bueno, vamos al siguiente ejercicio, mi querido muchachos. Dice, eh... Mmm... Ah, los puntos colineales ABCD, de tal como se muestra en el gráfico, si B es punto medio. Seguimos con el punto medio, ¿ya? Entonces, si es punto medio, esto de aquí, mi querido muchacho, vale 8. Porque es punto medio. Valen iguales. Este de aquí y este de aquí son iguales. ¡Allá! Ahora, calcular la distancia desde A hasta D. Te está pidiendo calcular la distancia desde A hasta D. ¿Ya lo tienes? ¡Claro! Es la suma. Entonces, vamos aquí. La distancia desde A hasta D es la suma de 8 más 8 más 13. Entonces, estamos hablando... La distancia desde A hasta D se va a ser igual a 8 más 8, 16. 29. 29 centímetros es la respuesta. Igualito. Aquí también habla de P. Perdón. P es punto medio de MQ. 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 ¿Ah? A ver, 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 a ver. Ya. Listo. Mira, si toda esta distancia es la suma de 12 más 16, estamos hablando de 28. Entonces, aquí también vale 28. ¿Por qué? Dice punto medio. ¡Ah, ya! Entonces, nos está pidiendo... Mira, fíjate, fíjate aquí, ¿ah? Nos está pidiendo la distancia desde M hasta Q. Entonces, no es otra cosa que sumar... Entonces, vamos aquí. Desde M hasta Q no es otra cosa que sumar 28 más 28. Entonces, la respuesta de M a Q no es otra cosa que 8 más 8 es 16. 56 centímetros es la respuesta a estas preguntas. ¡Facilísimo, verdad! Y siguiendo la första, vamos aquí. Gracias.